Y si despierto hoy, ¿qué va a pasar con lo que soy? ¿A dónde irá mi bienestar? ¿Por qué se ocultará? Estoy cansándome de preguntar por qué, por qué nada es como pensé Hoy todo destruye Despierta, hay hoy, que encienda en tu interior Y quema todo lo que hay alrededor Despierta, hay hoy, que encienda en tu interior Y quema todo lo que hay alrededor Y que sepan que tienes el control El control Ya no te escucho más Ya no haces daño en donde estás Anteponiéndome Estoy sana No me estoy dejando atrás Tantas cosas que en verdad No necesito ya Hoy vuelvo a comenzar Despierta, hay hoy, que encienda en tu interior Y quema todo lo que hay alrededor Despierta, hay hoy, que encienda en tu interior Y quema todo lo que hay alrededor Que sepan que tienes el control El control Y que también no vivo Y que encienda, hay hoy, que encienda en tu interior Y que encienda en tu interior Y que encienda, hay hoy, que encienda en tu interior Y que encienda en tu interior Que quema todo lo que Abendrota Después de un tiempo el silencio se comerá tu voz Se comerá tu voz Después de un tiempo el silencio se comerá tu voz 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 Se comerá tu voz